KPOP Rumores 6. Hola mi nombre es Muerde y bueno el día de hoy les tenemos los primeros rumores que son narrados, la verdad que estuve buscando los más antiguos a los nuevos y trate de que tuvieran demasiada información. Así que bueno estuve yendo a algunas páginas y consultando a personas sobre algunos rumores, y tómenlo como eso como rumores porque las cosas no son 100% verdad amigos, solo tómenlo como eso, porque nos reímos con los rumores. Nos carcajeamos y bueno pero no tomemos que sea cierto, ya que como su mismo nombre lo dice son rumores y son sacados de internet, no significa que sean reales. Los rumores que vamos a presentar realmente es tan picante amigos, de hecho haré algunos más para que ustedes puedan disfrutar, sabemos que en el año nuevo siempre salen más chismes. Anseoe no miente para nada, de hecho hay muchas cosas que ella podría decir ahora mismo y muchos idols en el KPOP se caen, porque hay muchas cosas malas que tus idols han hecho, solo que eres demasiado joven para admitirlo. Lo que ella no ha contado es que muchas jóvenes idols tienen que hacer cosas para poder permanecer ahí y si tienes dinero o una familia poderosa no harás absolutamente nada. Ella fue una de las pocas personas que no hizo absolutamente nada, aunque eso también era porque ella salía con personas como Top, otras personas incluso famosas del medio, ella quería salir simplemente con jóvenes de su edad o jóvenes idols. Pero con personas mayores no quería nada que ver, porque hay muchas jóvenes idols o muchas personas son conocidas por salir con personas sumamente importantes, aunque otros dicen que si ha salido con personas muy famosas que son personas mayores. Pero con los que nunca ha querido salir o les ha tenido asco son con personas como productores o ejecutivos del medio, eso si le tuvo demasiado asco. Otra persona menciona que era normal que chicos como Dragon y Top salgan con personas menores, diciendo que como ellos se rodeaban de gente menor era normal y tenían los permisos de los jefes. De hecho todo Big Bang tiene el permiso de salir con chicas como Blackpink menos otros grupos como los nuevos chicos. Aunque en el caso de Top prefiere salir con chicas no conocidas ya que ocasiona demasiado problemas. También te digo que es verdad que a ella la amenazaron, de hecho ahora mismo corre peligro en la cárcel, esperemos que ella pida algún tipo de apelación, porque la empresa está mirándola para hacer cualquier tipo de cosa, temo por su vida. De alguna manera quiso contar muchas verdades sin importarle el dinero, ya que bueno ella posee una enorme cantidad de dinero. Tae Jeon y Baek Yun si fueron pareja, como muchas personas tratan de entender o buscar, pues de hecho te digo que si lo fueron, no hubo necesidad de planear alguna cosa. De hecho este rumor fue sacado porque tenía que cubrir una controversia más, también porque el rumor iba a salir si o si, ambos se enamoraron cuando él era traine, de hecho era el traine que se habló que preguntó por Tae Jeon. De hecho le gustaba demasiado. Pero instintivamente esta persona la engañó con otra persona del medio. Se dice que incluso que él siempre tenía esa mala fama de engañar, y habían muchos chicos dentro de su grupo que lo eran como los chicos que no eran, y eran más chicos de casa. Como tenemos de ejemplo Xiumin es uno de los pocos chicos de ese grupo que es un chico que podrías presentar con tus padres, al contrario muchos de los otros son personas que les gusta engañar a las idols femeninas, que son mujeriegos. No sabemos si por su inmadurez o quizás la empresa les sugiere cosas a intercambio de otras. Pero la pobre Tae Jeon si te puedo decir que sufrió demasiado en esa dolorosa relación, aunque como son idols conocen a personas muy rápido, así que lo más probable es que ella haya conocido a otra persona. Y si aunque tú no creas, ella está saliendo con ese chico que hace poco lo mencionaron, ellos llevan saliendo desde que se conocieron en el programa, ambos empezaron a salir muy rápido, para los demás, a ella le gustan bastante los chicos menores. No sabemos por qué pero a la mayoría de chicas ya de generaciones pasadas como a los chicos de esa empresa les gustan las personas menores. Extraño pero son cosas que pueden pasar en el mundo del pop, al fin y al cabo también pues todos lucen muy jóvenes que podría confundir a cualquiera que no sepa la edad que tienes. Ya que todos tienen que pesar cierta cantidad así que se ven muy jóvenes. Dojo Ung y Joy conocen a Irene, pues como se dirá hay algunas personas que conocieron a Irene antes de su debut. De hecho ella no era una persona conocida por hacer bullying, pero si una persona que tenía un carácter si dominante y no dejaba que las personas la pisotearan o se jugaran con ella. Pero tampoco era de las personas que era empática y si hacía comentarios crueles a las personas más gorditas del staff, les decía cosas un poco crueles. Es por eso que las personas del staff hablaban cosas de ella, más que todo el staff femenino era quien hablaba así, al principio era una chica demasiado dulce pero poco a poco se fue transformando en una Irene que no conocíamos. Es decir era malhumorada y perfeccionista, pero no es una chica como ahora es. Estaba obsesionada con verse demasiado delgado, suponemos por los comentarios que las personas hicieron en internet, aunque les digo que muchos comentarios los hacen los staff de nuestra empresa. Así que ella se empezó a transformar en una chica que las personas dentro ya habíamos conocido, es increíble pero algunas de las cosas que ella decía se pudieron escuchar incluso en un vídeo. Sus comentarios eran hirientes, incluso una de sus compañeras estaba imitando sus comportamientos, era la más pequeña del grupo, le hizo comentarios a su compañera J, ya que a esta es a la que más le gusta comer. Las personas no se quejaron por el miedo a enfrentar a la empresa o no tener que trabajar. Aunque cuando pasó el problema con Irene, muchas personas se sorprendieron como la empresa no la apoyó sin duda, cuando ella pensaba que la empresa la apoyaría, pues al final si se disculpó con la persona. Pero déjame decirte que Irene estaba muy sorprendida porque parece que la empresa esta vez no hizo lo que ella quería o ignoró las cosas que decían. Ella ha tenido muchos chicos enamorados de ella aquí, incluso novios, pero el haber terminado con una persona importante ahí no le ayudó en mucho ahora. Creo que hicieron que las personas no la apoyaran, por eso algunos de los idols más sinceros dijo cómo era Irene, sobre todo Doho Yohungi y que se les escapó comentarios. Hay muchas idols feministas, es normal que existan idols feministas a este punto, por ejemplo te puedo decir que hay un grupo que es completamente feminista, gracias a que una compañera de ellas les ayudó a un poco explicar. Aunque después de todo hay idols que no apoyan el movimiento feminista, las cuales no se llevan muy bien con estas. Por otro lado estas idols femeninas en la empresa de las grandes, nos preguntamos cómo es que muchas de ellas no querían que el movimiento salga a flote, y ahora te lo explico. Es que la empresa si le importa a los fanboys y a la empresa está dirigida por muchos de los hombres, que bueno dicen callan a muchas idolas femeninas. Estas idolas femeninas que callaron quisieron levantar su protesta pero las empresas se negaron a que esto pasara. Las chicas estaban enojadas con la empresa, pero no iban a perder su trabajo, hay muchas como les explico que son, pero las personas la miraron con unas cara un tanto asustadas y molestas, las demás personas. Porque en Corea el feminismo no es lo mismo que en otro lugar es fuera de Corea, ya que el feminismo es lo que se ve un atentado contra los hombres, cuando evidentemente no se explica o se educa a las personas normalmente. Pero les puedo decir que muchas de esas chicas saben que chicos son groseros, o que chicos son pésimos con las demás chicas que por eso no les hablan o los ignoran. Muchas de ellas incluso cuando otros hombres se les acercan se alejan. Te puedo decir que en Blackpink Jennie no es feminista, como te puedo decir que Seulgi tampoco lo es, te puedo decir que Lisa tampoco y por otro lado Jerry si lo es, muchas idols que hay en listas lo son como otras no. Son cosas que no se pueden decir por miedo a que odien a las chicas que no hacen nada. Lo que no te puedo decir es que grupo femenino fue el que se rebeló contra la empresa, es decir lo que te conté en un inicio. La chica que dijo que estaba embarazada de Suho no mentía del todo, de hecho una persona me contó que Suho y ella se conocieron en un lugar, era un bar, los chicos habían salido con seguridad evidentemente. Todas estas seguridades protegen a los chicos y están de acuerdo que traigan chicas, muchas veces es la misma seguridad que trae a las chicas, el punto es que esta chica fue una de las escogidas para estar con Suho. Entonces ellos tuvieron su noche llena de pasión y todo, pero luego fue descartada con él. La chica estaba obsesionada con Suho, que empezó a buscarlo y ver en todos los lugares. Lo que él no supo es que esta chica era una sasaend que si se obsesionó, lo que no sabemos es que si en esa noche que ellos tuvieron, realmente pasó que se embarazó, aunque las demás personas creemos que no. Pues las chicas que estuvieron con ella saben lo que pasó, soy una de las chicas que estaba ahí, te puedo decir que ellos solamente piensan en una cosa, que es algo normal, para ser de su edad. Pero si no eres una persona con dinero o una persona millonaria, pero te puedo decir que todas las chicas que estábamos ahí éramos clase media, la persona que ellos quieren para esposas o cosas así son parte de la clase alta. Son pocos los casos que idol se quedan con clase media o incluso clase baja, al menos tendría que ser una persona sumamente hermosa para ellos, o una persona que estuviera en el mundo de la fama, que automáticamente tiene pase para volverse clase alta, como Kai de Exo. Son llamados los nuevos ricos, o los ricos idols. El punto es que la chica es una persona que estaba detrás de él. Incluso en un momento pude ver su vídeo donde estaba mirándolo y él se incomoda, porque ya la había visto. Espero que esto en algún momento salga, aunque por otro lado también soy fan, así que sería algo demasiado fuerte para el grupo, porque se tumbarían. Amigos esto es todo por el vídeo, pues de hecho el vídeo no es hecho con odio, amamos a todas estas chicas hermosas y diosas del cacapop en este caso bueno chicos hermosos jajaja pasivas. Por favor miren el vídeo completo que eso me ayuda demasiado a mí y bueno vean mis vídeos dentro de su casa por favor, solo salgan de casa cuando sea necesario, pero en si vean mis vídeos dentro de casa y no afuera. No seas cobi idiota amigo, te quiero mucho y eres hermoso o hermosa. Eso es todo por el vídeo de hoy, déjame tu like, déjame tu me gusta, déjame en la caja de comentarios que es lo que piensas del tema amigo o amiga. Bueno amigos díganme que cosas les gustaría que pongan en el siguiente vídeo porque me voy quedado sin ideas, díganme, que les pareció el vídeo. Siento que hay muchos rumores que la empresa oculta demasiadas cosas y bueno también por otro lado hay rumores que pueden que sean falsos como rumores que puedan ser verdaderos. Pasan demasiadas cosas que nosotros nunca sabremos hasta que las mismas personas lo digan o mejor dicho los mismos protagonistas, les pido por favor que comenten para chismear entre nosotros, y no salgan porque es pandemia. Solo cuando sea necesario.